Enseguida, señor presidente. Vuelvo a consultar si la moción planteada por Guillermina Cruz tiene apoyo. Tiene apoyo. Voten, señor presidente. Enseguida, señor presidente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe de la comisión y la moción presentada por la asambleísta Guillermina Cruz para archivar el proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de participación ciudadana y la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de Democracia. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Personal de apoyo, informe a esta secretaría si existe alguna novedad, por favor. Si no existen novedades, cien asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Gracias. 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 Presenten los resultados, por favor. 96 votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos, cero abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Guillermina Cruz para archivar el proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de participación ciudadana y la ley orgánica electoral y organizaciones políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia.